Robert Nesta Marley, mejor conocido como Bob Marley, fue un músico, guitarrista y cantante jamaiquino que destacó por ser el principal exponente del género reggae. Nacido en Nine Mile Jamaica, el 6 de febrero de 1945, Marley tuvo una infancia difícil y sufría constantemente de burlas y desprecio por su condición de mulato. Dichos insultos marcarían muchos de los mensajes que Bob implementaría en su música y a la edad de 15 años formó la banda Waylon Wailer con sus amigos Bonnie Wailer y Peter Tosh. El primer álbum de la agrupación, Catch a Fire, lanzado en el 73, los catapultó a la fama. En este álbum se aprecian varios de los rasgos que caracterizan la música de Marley, es decir, mensajes de conciencia social y optimismo. Estos deseos de mostrar un mensaje de paz hicieron que el cantante jamaiquino gozara de aún más popularidad y el hecho de que su imagen se comercializara tanto ayudó también a que estuviera en boca de todos. En 1977 Bob Marley fue diagnosticado con cáncer. A pesar de la noticia, el cantante ofreció todavía una gira por Europa y grabó un último álbum, U Pricing. Bob Marley murió en 1981, pero su legado de buscar un mundo de paz continúa a través de sus letras y música. Con información de Alberto Rodríguez, Notimex.